Nuestra ciudad es rica en historia y tradiciones arraigadas en sus calles, en sus edificios emblemáticos y en cada uno de sus habitantes. Hemos superado desafíos, hemos construido instituciones sólidas y hemos formado lazos de amistad y vecindad que nos han fortalecido como comunidad. Hoy, mientras celebramos este hito significativo, también es importante reflexionar sobre nuestros logros colectivos. Hemos presenciado el crecimiento de nuestra economía local, la expansión de nuestros servicios y la mejora de nuestra infraestructura. Hemos visto cómo nuestras instituciones educativas han formado generaciones de ciudadanos y ciudadanas talentosos y comprometidos. Y sobre todo, hemos experimentado el espíritu de solidaridad y apoyo mutuo que nos caracteriza. Sin embargo, no podemos detenernos aquí. Como comunidad en constante evolución, debemos mirar hacia el futuro con entusiasmo y determinación. Debemos abrazar el cambio, fomentar la innovación y trabajar juntos para enfrentar los desafíos que se nos presenten. Es fundamental que sigamos construyendo sobre los cimientos sólidos que nuestros predecesores nos dejaron. Debemos preservar y promover nuestra identidad cultural, proteger nuestro entorno natural y buscar oportunidades para el crecimiento sostenible. Al hacerlo, aseguraremos un futuro próspero y brillante para las generaciones venideras. En este aniversario, aprovechemos el poder de la unión y el espíritu comunitario. Trabajemos juntos para crear una sociedad más inclusiva, donde cada persona tenga igualdad de oportunidades y donde la diversidad sea valorada y respetada. Hoy nosotros vamos a dar una habilitación, vamos a dar apertura a esta calle, Presidente Perón, que ha sido totalmente repavimentada, que la verdad que ha quedado muy linda junto a toda esta iluminación que han puesto todos nuestros empleados. Gracias también, Efraín, por todo el trabajo puesto de manifiesto. El emplazamiento de esta escultura, que también representa la identidad, la identidad en sus primeros tiempos, de la industria, en la ciudad de Ceres. Y creo que tenemos que impregnarnos de ese espíritu que tenían nuestros predecesores, nuestros fundadores, Cristal Malbrán, Vicente Cazares, esta visión de futuro, de progreso, de Brühl, de Melián y de tanta gente que en el transcurrir y en el devenir de todo este tiempo ha hecho la ciudad que hoy todos disfrutamos, la ciudad en la que vivimos, en la que nos desarrollamos, en la que crecen nuestros niños y en la que seguramente soñamos un futuro mejor para todos los cerecinos y las cerecinas. Yo quiero contarles que esta es la primera etapa de esta escultura del emplazamiento, de esta escultura en homenaje a aquellos primeros pioneros. Y la segunda etapa, si bien esta escultura, la verdad que es muy hermosa e impactante y que viene a cambiar todo lo que es la fisonomía y el paisaje de esta avenida, de este barrio, en la segunda etapa les aseguro que va a ser mucho más linda. La segunda etapa consta de una fuente de agua en forma de M por molino y por melián, consta de una fachada, que es la fachada del antiguo molino, de todo lo que es la torre donde va a estar en este costado. Esa etapa la vamos a realizar seguramente en el presupuesto que viene. Este año lamentablemente no la pudimos ejecutar por cuestiones presupuestarias, pero este espacio va a quedar realmente muy lindo, totalmente revalorizado, y esto es lo que pretendemos con cada uno de los lugares que vamos embelleciendo y vamos poniendo en valor para que nuestra ciudad se vea cada día más linda, para que sea una ciudad que tenga lugares y hitos donde se pueda recorrer, atractivos turísticos para la gente que nos visita, pero también para nuestros niños, para que puedan conocer la historia y también para que la puedan valorar.